Ese caballero acá, comando, yo estoy parando esos motores, ese joven, esa señora, ¿dónde está el joven? Venga acá, don, venga acá, comando, venga acá. No te voy a poder mirar mal como está de tu maceta, gana. A mí me importa que tú estás lancando a él. Ese joven, ese joven, ese joven, yo vengo de ese motor, nosotros estamos haciendo. Él me dice a mí, yo le he dicho a él que le dé un poquito para atrás de su vehículo, para proceder a montar ese motor. Él me dijo a mí que eres general de la policía, yo que le dé mi carnet porque él me va a cancelar. Él me va a cancelar a mí ahora. La cosa no es como usted se las quiere. No, 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 no. Está bien. Él no tiene derecho a hablar mal. Él no tiene derecho a hablar mal. No tiene derecho a hablar mal. Yo no estoy hablando con usted, doña. Vamos tranquilizarnos, dime. Pero yo primero tengo que hacer una llamada. Yo no me muevo de aquí si mi tío viene. Lo que pasa es que está actuando mal. Por ejemplo, él se desmontó allí y fue con la pistola en la mano. Mira a esos muchachos, como se los llevó, los posó sin necesidad, con sus documentos ahí. Con sus documentos ahí a esos dos muchachos. O sea, todo el mundo no es delincuente en este país. Yo soy un transeúnte, mira. Pero me estoy deteniendo por la mala acción del policía. La ganó también, lo imposó, lo imposó y lo metió a la mala. ¿Y cómo? Gracias. Gracias. Gracias.